Estamos ubicados al ingreso de San Pedro de Jujuy y aquí se produjo un hecho vandálico aproximadamente entre las 2 y 3 de la madrugada del día de hoy tres personas que utilizaban escalera y también martillo procedieron a destruir lo que es la gruta de la Virgen María Auxiliadora que tiene un significado muy especial para los sanpedreños porque en cada imagen que se puede observar a través de fotos o también de las imágenes televisivas siempre aparece la Virgen María Auxiliadora que además es patrona de los agricultores y debemos recordar que cada 8 de septiembre aquí en la ciudad de San Pedro de Jujuy se lleva a cabo la fiesta provincial de la agricultura esto ha causado mucha conmoción para muchos es inentendible realmente lo que ha pasado en la madrugada de hoy donde volvemos a insistir no solo utilizaron escalera para poder subir a destruir la gruta por la altura que tiene sino también que habrían utilizado otros elementos como martillo cabe destacar que por información de muy buenas fuentes ya habría una persona que está en calidad de arrestada por el momento habrá que ver cuál es la imputación que va a tener esta persona y que sería una persona oriunda de acá de San Pedro de Jujuy que habría dos prófugos y otro hecho llamativo también es que llegaron en una camioneta a la que después dejaron abandonada porque se habría percatado de esta situación Gendarmería Nacional que al llegar al lugar, al ver esta situación dos efectivos de Gendarmería estas personas habrían decidido huir de este lugar dejando abandonada esta camioneta que ya está secuestrada en la brigada de investigaciones en San Pedro de Jujuy